Música Cualquier padre sabe que las gripes y los resfriados se propagan rápidamente, especialmente en las escuelas. Una nueva investigación puede aclarar exactamente cómo enfermedades contagiosas, como los resfriados, la influenza y la tosferina, se pueden propagar dentro de un grupo cerrado de personas. Marcel Saladé, del Departamento de Biología de la Universidad Estatal de Pensilvania, desarrolló una nueva técnica para contar el número posible de acontecimientos diarios en la propagación de enfermedades. Teóricamente, los científicos saben que la gente común está diariamente en contacto con otras personas y que dicha interacción varía en tiempo y que cada contacto es una oportunidad para un contagio de enfermedad. Sin embargo, Saladé decidió encontrar sistemáticamente el número de contactos de persona a persona. Utilizando un grupo de estudiantes, profesores y personal de una escuela secundaria como modelo de un grupo cerrado de personas, Saladé y su equipo de investigación diseñaron un método para contar cuántas interacciones ocurrieran durante un día típico. A los voluntarios se les pidió que pasaran un día completo llevando unos sensores llamados motes. Al igual que un teléfono celular, cada mote estaba equipado con su propio número de seguimiento y programado para enviar y recibir señales de radio a intervalos de 20 segundos para grabar cuando se encontrara cerca de otros motes. A los voluntarios se les dijo que pasaran el día haciendo sus actividades cotidianas, como ir a sus clases, caminar por los pasillos y hablar con otras personas. Al final del día, el equipo de Saladé recogió los motes y anotaron cuántas veces hubo un contacto mote a mote y cuánto tiempo duró el mismo. En el estudio de Saladé, un contacto no fue definido como solo una conversación cara a cara. Él explicó que aunque la gente no esté hablando, es posible que estornuden o tosan en la dirección del otro, pasando alrededor un patógeno. Saladé y su equipo encontraron que el número total de acontecimientos de proximidad fueron 762,868. Explicó que es posible que dos personas hayan tenido varios contactos breves. Sin embargo, su equipo contó cada una de estas breves interacciones individualmente. Saladé y su equipo también encontraron que al final del día, la mayoría de las personas habían tenido un número elevado de contacto persona a persona, al igual que encontraron que había muy poca variación entre los individuos. Saladé dijo que mientras las escuelas pueden ser la cuna de resfriados y gripes, individualmente los estudiantes no parecen variar respecto al riesgo de exposición debido a sus patrones de interacción. Saladé también indicó que los datos de los motes confirmaron una teoría de la comunidad social. Las interacciones no son al azar debido a que muchos triángulos cerrados existen dentro de una comunidad. Eso es, si la persona A tiene contacto con la persona B y la persona B tiene contacto con la persona C, es probable que la persona A tenga contacto con la persona C también. Saladé espera que los resultados de su investigación ayuden en la planificación de iniciativas para la salud pública, como por ejemplo la vacunación y la educación preventiva. ¡Gracias! ¡Gracias!